Bueno, como representante de UNICEF en Argentina fue un honor, un verdadero honor de recibir el gobernador Bordet acá en nuestra casa, en la casa de UNICEF, para discutir temas fundamentales como el buen avance de la cooperación entre UNICEF y la provincia de Entre Ríos. Hemos discutido no solamente de los resultados alcanzados y felicitado al gobernador, todo el equipo presente, el gabinete también, por haber invertido muchos esfuerzos en prácticas de gran valor agregado, registro único de casos de adolescentes, un tema de análisis de inversión social en la provincia en favor de la infancia, el tema sobre el certificado único de discapacidad, en donde la provincia de Entre Ríos está invirtiendo muchos esfuerzos, pero también el tema de protección de los derechos y sobre todo prevención de violencia, con una campaña de gran éxito que se llama Crianza sin Violencia. Todo eso ha sido y son resultados importantes con el liderazgo del gobernador que tenemos en Entre Ríos. Hoy hemos discutido cómo seguir y cómo fortalecer este enlace. Parte de la reunión fue también de discutir sobre la riqueza humana, social, de potencial de Entre Ríos para las nuevas generaciones, y seguramente voy a visitar en primera persona muy pronto, no solamente para dar testimonio de la importancia que Entre Ríos tiene para UNICEF, pero también como italiano, huésped de Argentina, apreciar la belleza de una provincia única. Nosotros trabajamos cuatro ejes temáticos, por un lado lo que es la inversión social en INIESF, en el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, que lo trabajamos en articulación con el Observatorio de Políticas Sociales y con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la confección del padrón único alimentario, que también fue una recomendación del observatorio justamente para mirar la calidad de las políticas alimentarias y ver realmente si llegamos a los destinatarios, que también está en vigencia. Y por otro lado hay otras dos líneas que también trabajamos, por un lado la utilización de un software que nos permita recopilar información para medir las políticas sociales que hay en materia de niñez y adolescencia en la provincia de Entre Ríos, y también lo que hay en ámbitos académicos y tesis que nos permitan también avanzar y diseñar mejor las políticas públicas.